English ID 2, Unit 4, Lesson 4.4 Are you still as your parents? Si son fans o no son fans de los vinilos, o si son haters, después veremos esos términos. Entonces vamos a escuchar, y de acuerdo a eso entonces vamos a utilizar los hashtag VinilSucks o LoveLBs. Vamos a escuchar entonces el audio. Just watch this documentary on TV. LPs are back. I can see why. They're bigger, uglier, and more expensive than CDs. My parents have thousands of LPs. They say they sound better than CDs. Uh, no. Getreal.com. They have the worst sound quality, actually. Stupid documentary. Vinyl was the fastest growing format last year. Yeah. Always like to sit in front of the turntable for hours and watch the LP go around. Just seen the craziest thing on TV. LPs are back. What? And nobody told me? What's next? Polaroid cameras? Black and white TVs? MP3s and M4As are the most practical ways to listen to music. Period. CD's and LPs are as modern as dinosaurs. Can't believe this documentary on CBS. LPs are back. No, they're not. LPs are as dead as CDs. I have an enormous LP collection and I can tell you, digital songs don't sound as good as old LPs. Muy bien. Este comentario, entonces, le tachamos, mejor dicho, agregamos el hashtag VinylSucks. Al último comentario le vamos a agregar este hashtag LoveLPs. Ahora vamos a entrar en contexto. En este comentario, tenemos my parents have thousands of LPs. They say they sound better than cities. Oh, no. Getreal.com. They have the worst sound quality, actually. Stupid documentary. Bueno, mis padres tienen miles de LPs y suenan mejor que los CDs. No. Esta parte de getreal.com, getreal, es observalo lo que es real. Y .com sería .com. Entonces, observalo lo que es real .com. Sería un comentario sarcástico, irónico, ¿verdad? Para que se entienda que tiene que mirar un poco más hacia la realidad y que la realidad no es esta. Luego tenemos actually, recordemos que actually significa una expresión que confirme algo. O sea, una expresión de confirmación puede ser confirmado, de hecho, y no confundamos con actualmente. Vamos al último comentario. Que vamos a utilizar acá el hashtag. Love LPs. I have enormous LP collection. Tengo una enorme colección de LP. And I can tell you. Y, puedo decirte. Digital songs don't sound as good as all LPs. Las canciones digitales no suenan tan bien como suenan los LPs. Bueno, acá tenemos la frase I can tell you. Que literalmente significa que puedo decirte, pero sin embargo podemos traducir como... Entiende bien esto. Escucha bien esto. Ten por sentado esto. O básicamente quiere dar a entender a la persona que escucha que lo que refiere después es una completa y total afirmación. Vamos a ver entonces acá ahora este apartado. Bueno, yo les dejo el resto para que puedan hacer. Le dejo este apartado de saber en inglés que dice Tweets son mensajes con más 150 carácteres. People use hashtags en topics to make them popular. Cuando un topic es realmente popular en Twitter, we say it's training. Los tweets entonces son mensajes que utilizan más de 140 caracteres alrededor de ese número. La gente que utiliza tweets, con ellos utilizan los hashtags. Los hashtags serían justamente este ejemplo de palabras previamente seguida por un asterisco. Estos utilizan los temas para que se utiliza para hacer estos temas más popular. Entonces, si yo entro en el motor de búsqueda de la plataforma de Twitter, yo utilizo el hashtag. En este caso vamos a utilizar el hashtag Vinyl Socks. Entonces voy a encontrar todos los comentarios alrededor de todas las personas. No importa en qué lugar se encuentre. Y cuándo lo realizó, que contengan este hashtag. Una vez que hay muchísimos comentarios con muchísimos hashtags del mismo, entonces ahí se convierte en un trending. Trending, entendamos que sería tendencia. Bueno, en los siguientes ejercicios entonces vamos a leer nuevamente el primer tweet que dice el PR box, they're bigger. Aquí la persona que tuitea está siendo irónico también. Entonces, de acá vamos a marcar todos aquellos tweets que nos parecen irónicos. Tenemos el primero, ya hablamos del segundo y el resto les dejo a ustedes. Vamos ahora al ejercicio de gramar. Recordemos que siempre antes de hacer cualquier ejercicio de gramar, tenemos que mirar nuestro video del mismo. Una vez que ya hemos observado los videos, ya podemos realizar estos ejercicios. Tenemos los comparatives, superatives y también as y as. Bueno, tenemos entonces acá una tablita de comparación. Vamos a volver otra vez al ejercicio de TA para chequear. Luego tenemos que clasificar adjetivos del 1 al 11 acorde a su tipo de la A hasta la D. Bueno, tipo A tenemos los adjetivos que son big y fast. En tipo B tenemos los adjetivos ugly y crazy. En el tipo C tenemos los adjetivos expensive y practical. Y en el tipo D tenemos los adjetivos good y bad. Vamos entonces a cambiar, por ejemplo. El comparativo de big va a ser biggest. Podemos seguir la regla que ya habíamos visto en el video de gramar. Vamos a hacer ahora el siguiente grupo. Por ejemplo, acá vamos a ver el superlativo. El superlativo de crazy va a ser the craziest. Recuerden que vamos a usar siempre the, 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 the craziest. Bueno, entonces hay que completar la tablita acá de comparativos y superlativos. Luego ya vamos a clasificar. Bueno, por ejemplo, chip va a estar en el grupo A. ¿Por qué? Porque es una sola sílaba. Complicated. More complicated. Va a estar en el grupo C. Luego tenemos heavy. Heavy va a estar en el grupo B. Y luego tenemos... Vamos a solamente esos ejemplos porque en el grupo D están los adjetivos que son irregulares. Por lo tanto, son solamente good y bad. Después el resto ya no. Bueno, entonces sigan la regla para hacer este ejercicio. Vuelvan a ver el video de gramar. Tenemos acá una pregunta que nos dice how many different ways can you compare the items below? You have one minute for each group. Entonces, ¿cuántas formas podemos comparar estos ítems que tenemos acá abajo? Tablet y laptop. Podemos comparar de estas formas. Tres formas. Con comparative, superlative y as. As, recordemos que se refiere a la igualdad. A tablet is smaller. Vamos a usar para eso el adjetivo small, o sea, pequeño. Y su opuesto. Big, grande. A tablet is smaller than a laptop. A tablet is not as big as a laptop. A tablet is not as big as a laptop. Una tablet no es tan grande como lo es una laptop. A tablet is smaller than a device. La tablet, una tablet es el dispositivo más pequeño que existe. Esto es un ejemplo de cómo van a entonces hacer esta partecita. Ahora, vamos a ver algunos errores como mistakes. Recordemos que no utilizamos more cuando nuestro adjetivo tiene simplemente dos sílabas. Tiene una sílaba. Una sílaba, dos sílabas va a depender si utilizar more o er. Si o si er cuando tenemos una sola sílaba. Tampoco utilizar most. Y por supuesto, no utilizar like cuando hablamos de as. As sería una comparación, sería como. Y también la traducción, otra traducción también sería tam. Recordemos que todo esto habla de igualdad. Vamos a escuchar otro audio en donde vamos ahora a subrayar las palabras que llevan acento y corregir los significados para A y B. Audio 4.12 A. LPs are as dead as CDs. This means that both are dead. B. Digital songs don't sound as good as old LPs. This means that digital songs sound worse than old LPs. Muy bien, entonces acá tenemos los significados. Por ejemplo, LPs, los LPs, están tan muertos como los CDs. Eso significa que ambos están muertos. Las canciones digitales no son tan buenas como las canciones, como los viejos LPs. Esto significa que las canciones digitales sonan peor que los viejos LPs. Estos serían los significados contextuales entonces de estas frases. Vamos ahora al siguiente ejercicio donde hay que comparar dos actores y tres autos. Para eso vamos a utilizar los adjetivos que tenemos aquí. The guy on the left looks funnier than the other, por ejemplo. El tipo de la izquierda luce más gracioso. Funnier. Usamos acá funny por eso. Than the other, que es el de la derecha. Acá vamos a utilizar superlativos. ¿Por qué? Porque tenemos tres. Recordemos que los comparativos utilizan solamente dos. Dos sustantivos para comparar. Y cuando tenemos más de dos. Tres, cuatro, cinco, seis. Ahí ya empezamos a usar superlativo. Vamos a hacer un ejemplo del superlativo. El auto rojo. El auto rojo es el que está más dañado. Bueno. Vamos a escuchar ahora ejemplos. Son diez ejemplos. Y vamos a ver cuántos son los iguales a lo que hicimos. A lo que se va a hacer acá. Vamos a escuchar el audio The guy on the right isn't as tall as the guy on the left The guy on the right looks younger than the guy on the left The red car is the most expensive car The white car isn't as damaged as the other cars Right now, the white car is the fastest The blue car is the most practical car Right now, the white car is the best car Bueno, como pudimos escuchar entonces Se utilizó 10 tipos de ejemplos De 10 diferentes formas E incluso hay más formas otra vez que no se escuchó Y justamente son aquellas formas que ustedes tienen que utilizar Para poder comparar Acuérdense que de este lado tenemos comparativos Y de este lado tenemos superlativos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!